Oye, ¿cómo le haces para dividirte, dividir el tiempo entre la revista, entre Sale el Sol, entre la novela, entre tu amorcito, entre tus hijas? ¿Qué es el rollo? Pues el día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días y el mes tiene 30 días, entonces siempre hay tiempo. Cuando uno tiene ganas, jamás falta el tiempo y son cosas que me apasionan, mi trabajo me apasiona, mis hijas me apasionan. Mi novia, bueno, Paulinita, está donde tiene que estar, al lado mío y junto a mí, entonces, pues no, siempre hay tiempo, siempre, siempre hay tiempo. Oye, ¿qué te ha complicado es trabajar con tu pareja? No, cero, cero. No están de lleno, no están de mañana, pero... Cero, es muy placentero, lo paso muy bien, ella es una mujer muy inteligente, muy divertida, entonces se hace todo, se vuelve muy fácil. Yo soy un tipo también muy inteligente, muy divertido, también, entonces nos divertimos y tenemos buenas pláticas y tenemos buenos momentos y no nos complicamos el día a día. Muy bien. ¿Pasar de ser mejores amigos a pareja también, esa transición? Tiene sus ventajas, fíjate, ser amigos porque cuando eres amigo te cuentas cosas que a la pareja no le contarías, entonces conozco muchos lados oscuros de Paulina, que conoces muchos lados oscuros míos y así nos aceptamos, entonces se vuelve todo mucho más fácil, la comunicación es mucho mejor, la comunicación siempre va a ser mucho más fluida, sabemos de dónde lo estamos haciendo, ya no hay mentiras, no hay rango para mentir, no hay rango para exagerar, no hay rango para disimular tampoco, entonces se vuelve una relación muy honesta y muy madura, somos dos personas muy centradas la verdad y estamos contentos. Sí, ellos muy alivianados. Muy alivianados. Súper alivianos. Ok. Muchísimas gracias a ti.